¿Qué es el bioregolador? ¿Qué es el bioregolador? Eso es lo que hay dentro de la planta. Pero cuando hablamos de un bioregolador, el bioregolador viene siendo un compuesto natural o sintético que al aplicarse a una planta puede regular procesos fisiológicos. Ya sea que le puede hacer cambios cuantitativos o cambios cualitativos. Dentro de lo que es un bioregolador puede estar o están los que son reguladores de crecimiento, ya sea para estimular o inhibir el tamaño de una planta. O bien puede estar un regulador de diferentes procesos, sea pigmentación, metabólicamente hablando, rotación, maduración, defoliación, enraizador. O sea, diferentes procesos fisiológicos que sabemos que tienen las plantas. De tal manera entonces que cuando hablamos de aplicar un bioregolador, estamos hablando de este tipo de compuestos finales que estamos mencionando. ¿Qué tipo de efectos se da por el uso de bioregoladores? Hay diferentes efectos que se pueden generar aplicando bioregoladores. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de que se puede modificar el crecimiento de todos estos órganos de una planta. O sea, hojas, frutos, raíz, semilla, etc. Por otra parte, se puede también tener efectos en la formación de órganos. ¿A qué me refiero? A que haya más flores, a que haya más raíces, a que se formen tricomas, dependiendo pues de la especie y de los objetivos que se estén buscando. Otro tipo de efectos de los bioregoladores que se sabe que se manejan es el amarre de frutos o semillas. O sea, el que por 100 flores pueda haber mayor cantidad de frutos o semillas. Y esto eventualmente pues es parte de lo que va a ser el rendimiento de los cultivos. Enseguida estaría los efectos hacia maduración de frutos o de semillas. Y en estos tipos de efectos está hacia acelerar o retrasar, si se quiere, la parte del color o los azúcares o la firmeza o alguna otra característica que sea relacionada a maduración. Pos cosecha, un proceso muy relevante después de que se hacen las cosechas de los cultivos, de los frutos, etc. Aquí estos frutos, hortalizas, flores, pueden también modificarse su periodo de pos cosecha, su vida de anaquel a través del uso de bioregoladores. La senesencia, un proceso importante que permite establecer qué tanto puede vivir una planta en crecimiento o en su vida útil. También tiene cierta regulación a través del uso de bioregoladores en algunos cultivos donde es relevante o puede ser relevante. La obsesión que viene siendo la caída de órganos, caída de flores, caída de frutos, caída de hojas, es muy, muy regulado por la parte de bioregoladores en cultivos como algodón o cultivos como cítricos para cosecha mecánica, etc. De tal manera que también es un evento importante. Y finalmente también está el efecto del uso de bioregoladores en lo que es la dormancia de yemas y semillas. Esto es en regular la germinación o en regular la brotación de los árboles, ya sea árboles caucifolios o árboles perifolios. Cualquiera de estos procesos que vemos aquí reflejados, anotados, tienen la característica pues de que pueden ser regulados por los bioregoladores en diferentes cultivos. Y en algunos es más fácil que otros, mucho más aptos para que puedan hacerse las aplicaciones y las regulaciones que se requieran. ¿Qué es lo que hay en respecto a los ingredientes hormonales? Hay muchos compuestos químicos. ¿Cuáles son los que hay disponibles y que están actualmente en los bioregoladores comerciales? Hay diferentes compuestos. Si hablamos de moléculas que son relacionadas a las naturales, estas son las naturales. Aquí las tenemos, los diferentes grupos hormonales. Estos son los ingredientes activos naturales que hay dentro de los diferentes bioregoladores comerciales actualmente. Aquí tenemos en la auxina, por ejemplo, el índolo acético y el índolo botírico. Pero hay compuestos sintéticos, o sea, no naturales, que la molécula es parecida a la natural. Y son todos estos. También hay que son suficientes parecidos para clasificarlos en este esquema, en esta clasificación. Y vemos lo mismo entonces de las diferentes hormonas. Aquí berenilinas son naturales, no hay sintéticas. Sin embargo, citocininas vemos que hay naturales y sintéticas. Apsísico únicamente natural. Etileno hay natural. Sintético es indirecto, o sea, porque etefón hay que aplicarlo y adentro de la planta etefón se convierte en etileno. No es en realidad etileno como tal sintético, sino que es a través del etefón que se lleva a formar. Pero sin esteroides hay naturales y hay sintéticos. Salicilatos también. Y jasmonatos actualmente hay nada más compuestos naturales. Entonces vemos que hay de dónde seleccionar en un momento dado, naturales o sintéticos. En muchos de los casos, los sintéticos son más potentes, más consistentes inclusive que los naturales. Sin embargo, en algunas ocasiones hay mezclas de ambos grupos dentro de una sola formación. Sin embargo, la agroindustria ha ido más allá que esto, la industria química, y ha elaborado moléculas que no tienen nada que ver químicamente con las naturales. Y así tenemos algunos compuestos sintéticos totalmente, que tienen diferente efecto. Alguno de ellos es como si fuera un antietileno, que la VG, así se abrevia, es un nombre largo, o el M1CP, o sea, que cada uno tiene diferente manera de cómo va a estar actuando para ser un antietileno. Hay diferentes compuestos para inhibir la síntesis de gibrelinas. Todos ellos son sintéticos, utilizados en diferentes cultivos, en ornamentales, en otros cultivos. Y está también el tema de estimular la rotación a través de, por ejemplo, la cienamida. Ninguno de esos compuestos, insisto, tiene una relación química con las naturales. Son totalmente diferentes, la planta no las tiene, ninguna planta. Y excepto en todos ellos, en todos estos aquí, estaría el tema de la VG, que no está en las plantas, pero está y proviene de lo que es fermentaciones de hongos. Pero fuera de eso, insisto, no viene siendo una hormona como tal que estuvieran las plantas, o algo similar a que estuvieran las plantas. Aun cuando tenemos diferentes compuestos, algo que es importante es establecer si dentro de todos ellos, o entre todos ellos, todos tienen la misma capacidad de actividad biológica de los ingredientes. Algo que lo mencionamos como octanaje químico. Y si vemos en cada grupo, vamos a ver diferentes grupos, los tipos de hormonas que hay, o compuestos no hormonales, sintéticos, y qué grado de actividad biológica tienen. Vemos aquí como el tema de auxinas, por ejemplo. Estamos poniendo las tres más importantes, pero vemos como hay diferente grado de actividad. Y hay unas que son muchas más activas que otras. Está el tema de gibberelinas, también hay diferencia entre ellas. Hay mucha diferencia en la parte de citosininas. Ya vemos la diferencia. Caso de brasinoesteroides también. Y lo mismo en el caso de los inhibidores. Ahora, ¿qué nos referimos con que sea octanaje alto o que sea mediano? Básicamente es que las que sean de más alto octanaje, van a generar efectos biológicos con bajas concentraciones. Mientras que algo que sea de bajo octanaje, de baja actividad biológica, podrá ser el mismo efecto, pero va a tener que usarse en mucha mayor cantidad. ¿Qué tanta cantidad? Pues puede ir desde 10 hasta 100 veces más en concentración, en partes por millón, en relación de una alto a una baja octanaje. De tal manera que esto es un concepto muy importante a considerar cuando uno está pensando en qué tipo de ingrediente activo voy a utilizar. Hay que considerar qué octanaje tiene eso que voy a utilizar para saber entonces si debo usarlo a baja o alta concentración para el efecto que ando buscando. Los bioreguladores tienen diferentes tipos de formulaciones. La agroindustria ha llegado a tener diferentes formulaciones, establecer y ofrecerlos al mercado. Pueden ser diferencias de formulaciones con respecto al contenido, de tal manera que puede haber un solo ingrediente activo, nada más, dentro de la formulación. O pueden ser dos ingredientes activos. En el mayor de los casos, si llegan a ser dos, tres, casi ya no se elaboran. El otro punto importante en tipo de formulación es que puede ser líquidos. Hay líquidos, hay polvos, hay granulados también. O sea, que hay diferentes presentaciones. Inclusive hay gas prácticamente con el tema de etileno, que es una hormona gaseosa, recordemos. Y por otro lado, hay también el tipo de formulaciones que depende del tipo de acción que se genere. A veces el efecto es directo. Si el efecto es directo, tipo, por ejemplo, una cianamide hidrogenada, bueno, entonces el efecto es directo. Es el compuesto químico hormonal, tipo hormonal, que está generando una serie de reacciones inmediatas para un determinado proceso, en este caso brotación. Pero puede ser una situación indirecta, como el caso del etefón, en donde el etefón no es el ingrediente que está generando la respuesta, por ejemplo, de maduración o de color, sino que entra al tejido, se descompone en el tejido, hacia etileno, y etileno es el que genera en realidad la respuesta fisiológica o metabólica. De tal manera que es un efecto indirecto del etefón como tal. Entonces vemos que las formulaciones son de diferente tipo, y dependiendo pues de lo que se ande buscando, es lo que uno tendrá que seleccionar. Y si se fijan, pues hay diferentes herramientas en ello. Por otro lado, tenemos que considerar que para el uso de reguladores hay ciertas reglas, y esto es muy importante considerar. Cuando queremos usar reguladores o vamos a usar reguladores, tenemos que tomar en cuenta estas reglas desde inicio que va uno a analizar la decisión. Por una parte, hay que establecer bien cuál es el objeto objetivo, para qué quiero, cuál evento es el que quiero regular. ¿Por qué? Porque entonces me va a interesar o necesito conocer algo del evento para saber cómo o cuándo regularlo. Por otra parte, necesito saber qué hormona o hormonas son las protagónicas de ese evento que quiero regular. ¿Para qué? Para entonces usar la mejor formulación que sea para ese evento. Obviamente tengo que tener clara la concentración de la o las hormonas o los compuestos que voy a usar del bioregulador para lograr ese evento objetivo, ese cambio del evento objetivo. El momento de la aplicación es crítico porque el evento tendrá sus momentos sensibles, y eso es el momento que hay que aprovechar para la máxima respuesta, la máxima efectividad. El método de aplicación también, si debe ser aplicado de manera dirigida, debe ser aplicado al suelo, puede ser aplicado vía avión o no, etc. Y el tema de residuos, que es un tema más reciente como regla, en el sentido de que cada vez hay más interés, más importancia, en lo que viene siendo la residualidad de ingredientes activos en los frutos en particular de consumo. Entonces vemos que las reglas son importantes, hay que seguirlas y elaborar, si acaso entonces esquemas para poderlas cumplir todas ellas en lo más que se pueda para así aprovechar lo que los bioreguladores nos puedan dar como herramienta tecnológica para la producción y la calidad de los cultivos. Uno de los puntos importantes en los cultivos es que habrá algunos de ellos en donde el uso de bioreguladores sea en realidad una necesidad fisiológica y comercial. ¿Por qué fisiológica? Porque hay que hacer que el cultivo desarrolle ciertos procesos en momentos que uno busca o con cierta intensidad y puede ser comercial porque en lo particular, por ejemplo, los momentos de cosecha pueden ser importantes desde el punto de vista mercado y los bioreguladores pueden ser una herramienta para lograrlo. En esto, quizás de momento, en este momento, la uva de mes es uno de los cultivos más hormonales que existe, uno de los cultivos en donde más se utilizan bioreguladores para diferentes procesos biológicos. Hay regiones donde utilizan la mayor parte de todos estos elementos que estamos viendo aquí de eventos fisiológicos y desde rotación, crecimiento vegetativo, la estructura de la fluorescencia, el crecimiento del fruto, el pigmento de la fruta, la maduración, defoliaciones, crecimiento de raíz, etc. Hay otros cultivos también muy, muy importantes cuando los bioreguladores están incidiendo de hace tiempo, como nuevos, el caso de las piñas, el caso de los bananos, el caso de los arándanos, las berries recientemente y obviamente entrando en la parte de hortalizas con los tomates, los chiles, el aguacate, el mango, donde entonces traemos diferentes acciones de los bioreguladores para los diferentes cultivos dependiendo, insisto, de cuál es el evento fisiológico que se esté requiriendo para ese cultivo para maximizar su productividad y su calidad. Actualmente, el uso comercial de bioreguladores está en diferentes cultivos para diferentes objetivos. Está desde, decíamos, hacer raíces, regular la floración, época de floración, el color, pigmento de las frutas, la conformación o estructura de la planta, el tamaño de las plantas, pero también está el tema de reducción de fruta, por ejemplo, para una mayor calidad de la fruta que queda. El tema de maduración de las frutas, los tamaños de las frutas, el crecimiento. Vemos una multitud interesante, importante del uso comercial de los bioreguladores en la época actual como una herramienta tecnológica válida para los diferentes cultivos.